Mi mamá me lo vestía Que a cada santo siempre le llega su vida Mi mamá me lo vestía Cúrbale y hasta el cielo Son bajitos, baloncops, cosmitos, fiertos y snatch Amigo, Iaco, Hache, Padrito Colombia no es Pablo, eso es propaganda No miren la tele, que eso es pura parla Te llegó la hora de saber cómo es que Eso es pura historia vieja, así no es Co-co-co-co-co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-co-co-co-columnia A mi tierra no le gusta que vende sobroseguir Esta tierra es de montaña, de café, mujer en línea, sobrón Y cuenta nueva, yo no hay nada que decir Coppe chica, toro, polomíca, medellín Vídece wszędzie, ajé, ja vzpiegni na kacu Tez, już nie mogę się doczekać Zaraz, zajmę bez ciebie Nie mogę jeść, nie mogę spać Pada tu śmiech przez cały czas Y yo te vine a corregir Si, 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 que Colombia no es así Si, 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 columbica, columbi Yo si, yo si Los invito a Medellín Vamos papi Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-co-co-co-co-columnia 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 Dostałem twój adres Zaraz bardzo ciebie jadę I love you Widzę, sam to cię nie ruszaj Tylko jebnę małą gawę Też mam na imię Paweł Jestem twym największym fanem Pablo mamy przejebane Jak to ubram lód zostanę Aha Lapa pam pam Chika, let's say something in Polish Follow me Chsiąż brzmi w ścinie Przegrzesz czy nie Try No Mummy Co-co-co-co-co-co-co Sciences po led Są spow嘲 w 900 Mnical Co-co-co-co-co-co-po-co-co-kolumnia sins po led Mane mami No 감 rzma N starts tooooo Zópat ¡Gracias!